Y queríamos hacer algunas aclaraciones respecto a las denuncias formuladas a través de redes sociales y de esta familia damnificada, la cual hoy en el colegio se ha presentado la denuncia formal al colegio notarial, al consejo directivo y al tribunal de ética por la causa respecto a un profesional que se encuentra matriculado en nuestro colegio y en la actualidad es escribano titular de un registro notarial en la ciudad de Posadas Misiones. Así que lo que podemos comentarles es que nosotros ya tomamos las medidas de actuaciones preliminares de un expediente a consecuencia de esto que el colegio se enteró por redes sociales y fortalecemos hoy con la denuncia presentada para hacer las investigaciones que consideren pertinentes la inspectoría del colegio notarial para merituar la responsabilidad o no del profesional en el actuar de su ejercicio de su función pública. A través de esta inspección extraordinaria de la apertura del sumario que corresponda se establecerán las responsabilidades o no del profesional y en su defecto, ¿no es cierto?, la sanción que le pueda llegar a corresponder. Es claro que también hay que hacer una aclaración que el colegio tiene facultades en los sumarios administrativos hasta suspensión de 6 meses en la facultad que establece la ley notarial que es la 118 y todo trámite posterior o que implique una suspensión mayor a ese término es un tema que lo trata la superintendencia del notariado, que en la provincia de Misiones la ejerce el Superior Tribunal de Justicia. Así que nosotros iniciaremos las actuaciones que correspondan para merituar su actuar profesional tanto de las normas de fondo del Código Civil como también las normas éticas a través de la comisión de ética del colegio notarial. Esto sirve de un puntapié, un camino para delucidar el actuar y el ejercicio profesional si estuvo acorde al caso en particular. ¿Quién es el escribano de la emisión? ¿Perdón? ¿Quién es el escribano de la emisión? Según la nota que surge de emisiones online es el escribano Roberto Llegros. Y es lo que figura en la denuncia también presentada hoy a la mañana en el colegio de escribano. ¿Hay una denuncia policial respecto a este proponente? Por lo que se presentó hoy en el colegio, hay una denuncia policial hecha y la denuncia al colegio de escribano respecto del actuar profesional del notario. ¿Por la primera medida se inicia un sumario? Se inician medidas preliminares que ya fueron iniciadas y se iniciará un sumario con una inspección extraordinaria a los efectos de ver el actuar profesional del escribano y el cumplimiento de las normas de fondo en el actuar específicamente en este caso en particular. ¿En este caso en particular, el escribano solo certifica la firma o también certifica la necesidad de participar en el actuar profesional del escribano? Bueno, en este caso, en la certificación de firma, el escribano no solamente, en general, vamos a hablar, en general, el escribano no solamente uno certifica la firma a través en los instrumentos privados. La certificación de firma constituye un instrumento público. Certificar la firma es instrumento público. Lo que se certifica es un instrumento privado. Como consecuencia de eso, que la certificación de firma es un instrumento público, tiene un actuar del profesional que no solamente se corresponde con la identidad del compareciente, de nuestro requiriente, como nosotros le llamamos, o que ustedes le conocen como clientes. No solamente acreditamos su identidad, sino que tenemos que legitimarlo. ¿Para qué? Para poder saber si esa persona puede vender o puede comprar. Si es titular, si tiene los poderes necesarios para hacerlo. Independientemente si esto es un instrumento privado o estamos hablando de un instrumento público. Nuestro actuar es mucho más amplio que simplemente acreditar la identidad de una persona en una certificación de firmas. ¿Y cómo se obtiene esto? Se obtiene a través de un estudio de título. ¿Qué quiere decir eso? El escribano estudia los antecedentes a través de la documentación que tiene en su poder inscripta en el registro de propiedad inmueble y de todos los antecedentes a los efectos de merituar si esa persona que transfiere realmente es el titular. Y eso es una función que es una función notarial, que lo trae la fe pública a eso. Porque por eso está designado por el Poder Ejecutivo a través de un decreto del Poder Ejecutivo otorgándole esa fe. Y eso conlleva un trabajo de esos estudios, de esas documentaciones previas para posteriormente llegar a la firma de ese documento. No es simplemente certificar una firma. Esto tiene un trabajo previo y una técnica notarial que se cumple cotidianamente, que es mucho mayor que una plena, una solamente, simplemente una certificación de firmas. Bueno, en este caso estamos hablando de un supuesto delito de fraude, ¿no es cierto?, que está actuando el colegio. ¿En qué momento vas a hacer ya una sesión disciplinaria a posteriormente? Sí, lo que tengo entendido es que, por un lado, por una vía... ¿Una denuncia en el colegio? Claro, una denuncia, la que hacen acá para un sumario administrativo en las dos esferas, tanto disciplinario como ético, y con la denuncia penal seguramente por alguna acción penal de... ¿Y en qué momento toma conocimiento el colegio? ¿A través de la denuncia o un supuesto...? El colegio toma conocimiento con la denuncia que se realiza, que realizan los particulares en mesa de entrada del colegio. Ahí comienza el actuar del colegio, a los efectos de investigar sobre el caso en particular y llegar a un conocimiento de qué es lo que sucedió. Y también en el caso de que esto sea a través de una vía penal o civil o a través de lo que llamamos reablusión de falsedad, que es decir, probar que lo que se dijo no era cierto, cuando haya sentencia, lo que hacen normalmente los juzgados es comunicar al colegio la sentencia que se dictó en esos autos. Entonces ahí nosotros tomamos como colegio conocimiento recién de eso y también actuamos a través del proceso disciplinario. Que el colega tiene que hacer valer su defensa, su visión sobre el tema en el cual está denunciado. Todos esos procesos, tanto en las medidas preliminares que después puede convertirse en un sumario, se tramita dicho sumario y ahí puede o no haber una sanción disciplinaria. La potestad del colegio para todas las cuestiones por actuar de los escribanos es hasta seis meses. Más de esa resolución, suspensión, ya directamente no es potestad del colegio notarial, sino de la superintendencia, que es el superior tribunal de justicia en esta jurisdicción, es el que tiene que tomar medidas más graves si el actuar del colega debidamente probado y con un sumario administrativo terminado con todo ese proceso de defensa, sí lo amerita. ¿Y la quita de la matrícula? Esa es la sanción más grave, es con la quita de la matrícula. Pero insisto, todo eso se da en un proceso en el cual, ¿no es cierto?, el colegio hasta una determinada sanción puede participar y después ya depende del superior tribunal de justicia. ¿Cuáles son las medidas preliminares? Las medidas preliminares en este caso son correr vista al escribano, en este caso concreto Yegros, de la denuncia hecha al colegio notarial y a la comisión de ética para que él haga su descargo correspondiente. Una vez que él hace su descargo correspondiente, nosotros, como bien dijo el escribano, podemos hacer a través del inspector notarial una inspección extraordinaria en la notaría del colega para recabar información en el caso que nos ocupa. En este caso, o en general, en cualquier caso, que el escribano esté comprometido a su actuar de fedatario público. ...cumplidas, firmes y que se encuentran publicadas de suspensión en el año 2013, en el año 2014, en el año 2015 y en el año 2016. Son sanciones de suspensión que ya le fueron aplicadas y ya fueron cumplidas en sus respectivos años. Y se encuentran en trámite ante el Superior Tribunal de Justicia ocho expedientes a los efectos de resolución por la superintendencia del notariado. ¿Cuántos casos? En particular, son expedientes reservados los administrativos, pero está la resulta del Superior Tribunal de Justicia. Ocho expedientes. Estamos hablando de excepción, estamos hablando de posible extinción de la matrícula. Eso va a depend... Pero específicamente, en este caso, ¿cuál es la denuncia que ha realizado el Consejo de Justicia? Sí, la sanción... Estamos hablando de toda la sanción, pero sabemos cuál es la... Está bien. La sanción lo determina el Superior Tribunal. Si uno ve a su... Exacto. ¿Pero cuál es la denuncia? ¿Cuál es el objeto de la denuncia? Dice, en este caso concreto. Claro, en este caso concreto, ¿cuál es la denuncia? Ah, no, la presunta estafa y la asociación ilícita que denuncia esta familia con su abogado Esquivel, si no me equivoco, que está en la causa. Federico Esquivel. Federico Esquivel, exactamente. Estafa y presunta asociación ilícita. Esa es lo presentado en el colegio. El problema produjo en el caso extremo y en el caso de la matrícula. ¿Qué cree que hay una resolución en la denuncia penal y también podría caberle la cárcel o cualquier preso? Bueno, en el caso, en un fuero penal, ¿no es cierto?, en el caso de asociación ilícita, ya eso será el juez el que determine. Respecto a la matrícula profesional, el Superior Tribunal puede resolver la destitución del profesional en esta causa o en cualquier otra de cualquier escribano estoy hablando en general. Una responsabilidad administrativa que es por su actuar como federatario público es lo que nosotros podemos participar y como colegio podemos tramitarla para que con el debido cumplimiento del derecho de defensa se pueda llegar a una resolución. Y después está la responsabilidad civil y penal que se maneja en sede civil y en sede penal y la sentencia de eso ya escapa a nuestro cuerpo. Acuérdese que nosotros ¿qué tenemos? El gobierno de la matrícula, es decir, ¿qué hacemos nosotros como colegio? Le aseguramos a la comunidad toda de que el escribano actúa dentro de sus facultades y de un modo ético. Eso es con celo lo que cuida el colegio. Por eso cuando nosotros tomamos conocimiento por vía digital de todos ya directamente nos abocamos porque estamos celosamente atentos para justamente participar, aclarar la cuestión y en protección de la comunidad todo porque nosotros queremos que el escribano sea realmente una persona que evite conflictos y que proteja a las partes, a ambas partes, comprador y vendedor. Y que genere confianza como tiene que ser, como tiene que ser. Por eso estas cosas nosotros en cierta medida nos perjudica mucho como cuerpo pero en definitiva el gran perjudicado es la sociedad toda porque quita un poco ese concepto que tiene que seguir que es que el fedatario público en cierta medida tiene que proteger a la gente como hacemos todos los días en nuestras notarías. ¿Se va a rendir con la ética profesional? Se va a rendir con la ética profesional. El prestigio que tiene que mantener la institución como tal y cada uno de los colegiados ¿no es cierto? Y como consecuencia de eso tiene que llegar hasta el fondo de la cuestión y lucidar realmente la responsabilidad del profesional porque el escribano tiene una doble función no solamente como un ejercicio profesional independiente sino que tiene a través del Estado la fe pública el Estado le otorga ese carácter es el Estado representando entre los particulares entonces esa función no se le da a cualquiera se le da a una persona que está capacitada para ello que ejerce una capacitación constante que tiene determinadas conductas que no que tiene que cumplir tanto antes del inicio del ejercicio profesional como durante el proceso de su función notarial y que si esto no se cumple afecta todo el cuerpo digamos entonces esa es la realidad es que esa función y esa fe pública que nos es dada por el Estado tenemos que cuidarla celosamente porque la sociedad cree en eso cree en esa situación cree en el profesional cree tiene confianza en su escribano porque también nosotros instamos a que confíe en su escribano y se acerque a la escribanía a poder tener una información completa de la operación que está por realizar bueno eso será exactamente eso será ya mérito del Superior Tribunal de Justicia que tome en cuenta lo que usted dice para los efectos de una sanción correspondiente como antecedente esto que usted me pregunta no tiene que ver con el caso en particular sino son los antecedentes anteriores los ya cumplidos y ocho que están en trámite de resolución de resolución ante el Superior Tribunal